Y ahí están arreglando ya lo que es el pepino y toda la que es la ensalada, las chicas, miren, un montón de chicas ahí, ahí están. ¿Qué tal chicas? ¿Cómo están? ¿Bien va? Sí, con calidad. Dios, hasta la sesión está algo triste, muchachas. El diablo lo decepcionó. ¿Y la par está? No, no hombre. Debes regresar al chilo, Oscar, la tenemos que hacer. ¿Qué dijo? Desgraciado a tu hijo. Desgraciado a tu hijo. Ah, tu hijo. No, pero mira, así sin pagar lo que hizo el diablo está malísimo, ven. Y en parte la cagada al diablo porque se quedaron todos para que juntaran a todos, no porque te fueran a hacer otras cagadas, por favor. Sí, diablo, sí que la cagale a mí. Bueno, hable niñeras de nosotros, que manejamos. Pala, mi hijo también, por diablo. ¿Por qué maleado, diablo, así por una vocación sin pagar? Sí, diablo, la sesión de tantas mujeres que estaba en la cage, estaba ahí. ¿Por qué te vas a hacer? Mira, pues, yo no me podía llevar a alguien más, a vos, sino que vos me la llevé a ella. ¿Por qué te llevaste la Carla, no, que es la Carla de tu amor que toda la noche soñaste con ella, pe? Sí, sí, no, 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 no. ¿Vos, más, diablo? En la cama tenés fondo de pantalla, ahí de una foto. En la cama. ¿Hay fondo de pantalla en la cama, pe? ¿Cómo de la foto? ¿Tienes pegada ahí la foto ahí? Sí, en la cama por saco. Por lo menos, no me voy a esconder, no decís que no sos nada con ella. Y ahí lo que lejos de pantalla. ¿Vos, callate? ¿Vos, callate? ¿Por qué vos no estás hablando con vos? Date a pensar, diablo, que la Margeli está herida. ¿Vos sabés? Ya ni hablar, ¿por qué le digan a vos? Sí, ¿por qué estés hablando con vos? Sí, ¿por qué le digan a vos? Hombre, yo dije a mamá. Hombre, ¿por qué estás bravo, por diablo? si vos sabes lo que hiciste como se cree porque van a hacer algo estando herida a la ceci y tampoco porque yo respeto bastante a la ceci que es un buen carácter que quiere decir que tiene bueno yo no sé yo no puedo no puedo no puedo constar porque yo no he interactuado mucho con él simplemente yo me le de por ese motivo no se pasa que la margella es de buenos sentidos mucha así buena onda y no me va a enfocar a mí porque si no van a no creo no lo se jodió mira viste no se ha manchado esas tres piedras se vieron centrados eso es lo que yo digo meten la otra piedra ahí miren todo puede hacerle casa desatarantado el diablo ya vieron no pero que no es el niño quería que iba corriendo eso es lo primero vaya hoy corran los niños para acá ya ven el diablo si ahí está ahí está ahí está pues ya no se conoce como dice pero él no se conoce su serrón no se conoce su serrón viste lo que dijo haga bien las cosas como hicieron casa ya lo que es abusivo y mujeriego no se seo yo lo voy a pasar ustedes lo miran yo lo escucho no voy a echarle en la cabeza para que se adore si adentro para que se adore o que está diciendo Ceci Bravo está con el cancha porque la llevó a ustedes que tiene si él no tiene nada porque estar enojado con el cancha de que uno esté ahí tratándolo mal y él anda ahí solito un ratito que se despegó de él y miren que hizo se quema ahí está miren como se están enojados algo triste o sea no me diablo si date cuenta de tus errores señores está triste el diablo está triste el diablo ¿sabes? es que mira pues así como algo que que quiere algo serio con la Ceci es que ella ya se lo dijo que volviera a nacer pues más que todo para que él volviera a dar la formalidad y que no hiciera eso y que no hiciera eso porque yo sé que a él le gusta andar casackeando una a otra sí pues sí o sea a ella no le gusta así pues si va a querer algo serio con esa persona que la respete sí que la respete eso es lo que le dijo la Ceci mira cómo le hace por eso está ahí decepcionado porque él mismo dijo voy a cambiar y que cambiar y hasta que nosotros no somos oscarleños lo que no entendíamos es que si iba a cambiar de playera o qué o porque o tal vez iba a cambiar de mujer eso cambia de mujer de playera y lo único que y de boxe ¿por qué? su forma de ser no su forma de ser no no es demasiado chiquitito que lo voy a hacer es peor todavía porque ya es que el limón pero no se le va a cerrar el suelo sí pues señor pero si no querían que agarrar el pescado se lo hubiera dicho no es necesario que tire un leño de eso venga vea vea venga sí lejos no 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 vamos 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 ven dame ánimo , diablo dame ánimo dame ánimo al diablo es que esto y una vez donde dice enojar quiere que el se los quita mire miren 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 todas las patas están ahí todas las patas le gusta la moto azul dice Margel ah si, mi color favorito ah por eso es lo que está diciendo ah por eso más enojo el pobre ya viste su color favorito es el azul el día el que lo hubiera pensado el diablo antes de hacerlo él lo hace sin pensarlo para que se la llevó a la sed no procede no, no, ¿qué es eso hoy diablo? ese diablo está lastimando a mi canchino ya está lastimando y lo respeto hombre, ya da mucha hambre no lo respeta también ahí ahí está mejor caer ahí para la madre diablo ya calmate diablo calmate diablo el cacho se te está trayendo pues si no no hicimos nada malo y simplemente fuimos a comprar lo que se iba a necesitar para la comida ahí no quiere venir, darle cuenta de la nuca y traerla arrastrada ¿cómo es que una persona diga una persona? a ver de que si ella es vos no me voy a meter con mi hija sabiendo de que quiere vos que debe ser algo con esa persona y más que somos cuates es malo de Ceci no hombre mira, es que si la Ceci no hizo nada malo no, no hizo nada malo si pues que vos la hayas cagado no es necesario que vos le quede la culpa a ella porque si vos la estás haciendo no, no quiere decir de que la otra persona mira, mira, solo date cuenta mira, la Ceci es una mujer cocinadora porque mira toda mira, ella está cocinando a vos todo ahí ve no, que pasa que me golpeé ala diablo, no se caiga, hombre ese diablo ya se caía mira, donde pepana mira, canchi toco las vergas vamos, hombre, mira, vete porque mira porque no respetaste la Ceci mira, la Ceci está cocinando ahí va vos, ahí y vos que mira ¿cómo? ¿qué? esa señora también está diciendo no, esa señora va a quemar los pescados ella no mira ay, yo, miren ya esa señora ya no mira va a quemar los pescados, tío ya vio, doña Lola como es esto conmigo no se anda rematando usted a vos, Armando a las mujeres ya te he dicho que las respetaste mira, la sabata estás ahí en lugar ir a empujar el juego ahí no es insultar a las mujeres déjalo, ahí me vas a meter con doña Marcela no se desquitando con doña yo no pruebo antes de hacer las cosas no hubieras pensado antes no cuando la Marcela te estás desquitando ahí voy a cerrar las trampas y sigue hablando a ver a ver a la tita voy a dejar las rapas a la gata a la boda a la boda porque la bola se empujó va a caer sin hacerle nada ahí me está alegando para la cara o sea, uno hay que hablar con amabilidad o no es la terqueza porque no, si avanza que sea mujer eso yo sé que ese problema pues está salido de control pero no es ese motivo no es de gritarle también lo que hizo la Melisa es un poco mal también le habías hablado normal o Melisa no hombre pero así mira así rebajado no, no que sos mujer te alteras mucho también si, porque no le puede gritar también si, porque no le puede gritar también si, mala onda también pues así me va a cocinando cocinando que le gana también con cimento oye, quisiera que él quisiera cambiarse el nombre mira, se le queda viendo la Ceci que está cocinando si, se le queda viendo así se le queda viendo la Ceci que está cocinando mira, yo la ceci mira la Ceci no le tiene miedo al aceite mira, ay Dios oye, estás cocinando mmm